¿Qué pasa si el tiempo apremia? En 1968 y en su lugar se colocarán nombres de mujeres destacadas. Antonio Aranda nos cuenta en el siguiente informe. Los gobiernos de izquierda en la Ciudad de México iniciaron la reivindicación de la memoria histórica en 2018 retirando las placas alusivas al expresidente Gustavo Díaz Ordaz de varias estaciones del metro. Díaz Ordaz fue el principal represor del movimiento estudiantil de 1968 que culminó con la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. En el avance por la reivindicación de la memoria histórica, el gobierno de la Ciudad de México cambiará el nombre del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz en 44 calles. Se decidió que aquellos personajes que no merecían que su nombre estuviera en una calle. Y empezamos por Gustavo Díaz Ordaz porque ese gobernante masacró a los estudiantes en 1968 y no puede haber un gobernante que masacre a su pueblo al que después se le rinda algún tipo de homenaje. Félix Hernández Gamundi fue líder del Consejo Nacional de Huelga de 1968. Considera que esta decisión del gobierno capitalino anula un homenaje inmerecido para este y otros personajes lúgubres de la historia reciente de México. Quitar el nombre de ellos y poner por el contrario nombres de personas que participaron, que lucharon intensamente en el movimiento 68, que hoy en día todo el mundo reconoce como el punto de partida de las grandes transformaciones del país, me parece que es un acto de elemental justicia. Félix Gamundi reconoce que eliminar los nombres de las calles que homenajean expresidentes de México que incurrieron en actos de genocidio debe de ir más allá. Están por todos lados. De suerte que, a mi juicio, debería de removerse estos nombres de toda esa clase de sitios en toda la república. Pero es muy importante que se pueda comenzar aquí por la ciudad. Esta es una ciudad claramente reconocida como democrática, libertaria. ¡Dos de octubre no se olvida! El Comité de Huelga Estudiantil de 1968 tiene una lista de 39 nombres de jóvenes que murieron en la matanza de Tlatelolco y los han propuesto para sustituir los nombres de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. También se anunció, justamente, la Embajada de Cuba y México, la Tercera Feria Internacional de Libro y la Lectura de Morelia, la cual se llevará a cabo del 20 al 30 de septiembre de este año, bajo el lema Lectura sin Fronteras. Este evento tendrá como sede la Embajada de Cuba en este país y estará dedicada al escritor cubano Alejo Carpentier, con motivo del 120 aniversario de su natalicio. Promete ser un gran evento donde se mostrará la diversidad y riqueza del panorama literario cubano y también, pues allí los visitantes podrán aprovechar una amplia gama de actividades, entre ellas presentaciones de libros, conferencias, seminarios y actividades culturales, con el objetivo de consolidarse como un evento referencial dentro del ámbito literario y cultural a nivel nacional e internacional y promoviendo también, de esta manera, el acceso a la lectura y la promoción cultural en todas sus formas. Realmente yo creo que la feria ha sido muchísimo más generosa en temas de activación económica y este año suponemos mantener o superar la derrama. Obviamente siempre nuestro primer radar, nuestro primer indicador es la compra de libros. El Ministerio de Ciencia y Tecnología presentó en Venezuela el libro Amazonía, más que un bosque tropical, un nuevo material didáctico y hermoso creado por el Programa Nacional Semilleros Científicos para acompañar y fortalecer la identidad de los niños y las niñas, los jóvenes venezolanos, a través de la lectura, la imaginación y el desarrollo del conocimiento. Este libro introduce a los más pequeños en un viaje maravilloso por el Amazonas venezolano gracias a la compañía de Autana, una niña indígena muy curiosa, amante de los animales y a la que le fascina investigar el mundo que les rodea. En esta aventura ilustrada, Autana contará la gran diversidad biológica del territorio, así como la importancia que tiene su protección para garantizar la vida de las especies en el planeta, representando además una maravillosa oportunidad para la generación de conciencia ecosocialista que promueve prácticas para el buen vivir, proyectando la comprensión sobre la magnitud de las riquezas naturales de nuestra Venezuela. Así lo dice el comunicado oficial de este proyecto. Seguimos en Venezuela, el cineasta de este país, Gerardo Gouvernou, pues con el apoyo del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, la Gobernación del Estado Apure y la Alcaldía del Municipio Muñoz, ha logrado rodar el cortometraje Todo por Ella, en el pintoresco estado llanero de Apure. Con un elenco completamente local, el cortometraje narra una historia de amor, drama y aventura y sigue a Efraín, un adolescente tímido que lucha por conquistar a Corina, la chica de sus sueños. Su guión galardonado en 2016 en un concurso internacional destaca por su calidad y ha sido reconocido en diversas publicaciones. Más de 120 jóvenes participaron en un casting en Mantecal, en donde se seleccionaron 30 para un taller de actuación, formando así el elenco juvenil. Los actores adultos fueron elegidos entre 10 talentosos intérpretes del teatro venezolano. El cortometraje se presentará de forma gratuita el martes 10 de septiembre, la siguiente semana en la Sala Manuelita Sáenz del Teatro Bolívar, acá en Caracas. Me voy hasta Estados Unidos, el mes de la herencia hispana se celebra allí y en esta oportunidad cuenta con la participación del reconocido director de orquesta Gustavo Dudamel, en este caso al frente de la Filarmónica de Los Ángeles. Regresa después de la última presentación en 2009 con esta orquesta y se presenta allí con una serie de eventos para celebrar, resaltar la cultura hispana a través de la música, ofreciendo tres conciertos desde el 8 hasta el 10 de octubre, el Festival Nuestros Sonidos en el Carny Hall de Nueva York. La primera presentación contará con el barítono Gustavo Castillo, incluirá obras como Estancia del compositor Alberto Ginestera, él es el argentino. Mientras que la segunda noche estrenan una obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz, además de la sinfonía El sueño de una noche de verano de Mendelssohn, narrada por la actriz española María Valverde en dos idiomas, bueno, se va a presentar en español y en inglés. La tercera noche cuenta con la participación de la cantante mexicana Natalia Lafourcade, reconocida por supuesto por sus múltiples premios en el caso de los Grammy y por supuesto por su trabajo musical. Además también se proponen actuaciones gratuitas, actividades en todos los condados de Nueva York y los primeros conciertos, digamos las primeras presentaciones musicales, también gratuitas, están pensadas para enlazar directamente con la música de nuestros, digamos, artistas latinos. Hay un dato importante, llega también Daimé, una reconocidísima cantante de lo afrocubano moderno, desde Cuba con un concierto gratuito el 21 de septiembre. Así es que son varias las actividades que se vienen para celebrar el mes de la cultura hispana y en este caso al grandioso Dudamel, resultado del sistema desde Venezuela, representando el trabajo musical de nuestro continente. Últimos minutos prácticamente de nuestra edición central para contarles. La semana pasada recuerden tuvo lugar el tercer concurso del colectivo Lo Llevamos Rizo, desde Cuba también la primera convención de afroestética allí. En esta oportunidad conversamos con la directora de este colectivo cubano, Ania López, sobre el trabajo que realiza él mismo y le consultamos sobre los principales, o digamos, obstáculos, pero por otro lado también problemas que afronta el emprendimiento. Lo Llevamos Rizo a la hora de resaltar elementos identitarios. Esto nos contó. Bueno, Lo Llevamos Rizo es un proyecto sociocultural hoy que nació en el año 2015 como un concurso de cabello afronatural y el objetivo que tiene principalmente es reivindicar el uso del cabello afronatural en la sociedad cubana, reivindicar nuestra identidad, nuestra belleza negra como tal. En estos cinco años de trabajo hemos estado trabajando directamente con las mujeres, niñas y adolescentes principalmente, aunque también por supuesto aceptamos a los hombres dentro de nuestro proyecto y tenemos muy claro nuestro objetivo de educar, de apoyar, de empoderar y acompañar a todas estas mujeres y niñas para que lleven con orgullo su cabello afronatural, aprendan también a cuidarlo, aprendan a aceptarlo y amarlo, ya que esto ha sido algo que desde muchísimos años atrás, durante siglos, nos han hecho entender y ver que nuestro cabello no es hermoso, que nuestros cuerpos naturales no son hermosos y estamos de esa manera desde el trabajo que hace Lo Llevamos Rizo rechazando un poco esos estándares de belleza establecidos socialmente. López también nos comentó cuáles son las características específicas de la afroestética actual desde Cuba y qué la determina, por ejemplo, en el caso de una joven que decida, qué determina que ella decida imponerse con su cabello natural. Desde hace cinco años para acá, en nuestro país, ha habido todo un despertar del uso del cabello afronatural y no solamente del uso del cabello afronatural sino también de la afroestética en general en todas sus manifestaciones que incluye también maquillaje, cuidado de las pieles negras, diseño de vestuario y accesorios también relacionados con lo afro, con las descendencias africanas. Hoy tenemos, en comparación con muchísimos años atrás, muchísimas marcas locales, emprendimientos, proyectos e iniciativas que están trabajando en algunas de las manifestaciones de la afroestética y que lo están defendiendo desde la conciencia sobre todo. Definitivamente, cuando una persona decide llevar su cabello afronatural lo puede hacer por diferentes causas, por diferentes razones. No podemos decir que hay una que nos caracteriza o que nos hace únicas específicamente porque estamos acá en Cuba. Hay personas que lo hacen simplemente por tendencia o por puro esnovismo porque es una realidad que no podemos negar que ahora mismo el uso de este tipo de cabello está de moda. También hay quien lo hace por una cuestión de salud porque tuvo una mala experiencia, una experiencia negativa llevándose a cabo tratamientos realizados como el de Ríos, como la queratina. Pero creo que si algo nos ha caracterizado es que ya sea cualquier razón por la que usted llegó a decidir hacer la transición y llevar su cabello afronatural. En algún punto del camino creo que lo más importante es que somos conscientes que el uso de este tipo de cabello es mucho más allá de la estética puramente y del esnovismo como a veces se nos tilda, sino que hay todo, es mucho más profundo, hay todo un reconocimiento de nuestra historia, de nuestra negritud, de nuestra herencia africana. Es también una forma de rechazar las discriminaciones raciales que hemos sufrido durante años las personas afrodescendientes y las personas negras. Yo creo que esto nos identifica como movimiento aquí ahora mismo en Cuba. Sin duda, identifica muchísimo, por ello estamos acá, por ello estamos presentes, por ejemplo, en un medio de comunicación como este. La activista también nos comentaba cómo recibe la población la propuesta, fundamentalmente aquellos más jóvenes que como veían en las imágenes son no solo la generación futura, sino los de ahora y que empiezan a crecer con una mentalidad distinta en relación con su color de piel, con su forma de cabello, pero además con la comunidad a la cual pertenece. Desde nuestro proyecto tenemos un amplio alcance en cuanto a grupos etarios dentro de la población cubana. Definitivamente a nuestros eventos participan personas de todas las edades, tenemos personas desde la tercera edad hasta adolescentes, pero sin duda alguna la juventud, digamos, ya comprendida entre los 25, 34 años de edad, mujeres sobre todo, son la mayor parte de nuestra audiencia, de nuestro público, de las personas que nos siguen en todos nuestros eventos, talleres y tal. Y creo que se recibe de una manera muy positiva, porque creo que logran entender por qué estamos reivindicando el uso de nuestro cabello afro natural. Son estas las edades más jóvenes las que están, digamos, más en constante comunicación a través de las redes sociales. Nosotros somos un proyecto que tiene una vida muy activa en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. De hecho, no tenemos una sede física, un local físico donde trabajar. Y es la juventud la que más nos sigue por las redes sociales y la que más quizás se identifica, o por lo menos de manera activa, se identifica con nuestro trabajo. Allí nuestra charla con la activista desde Cuba. Agradecemos, por supuesto, su tiempo para contarnos un poquito más sobre este proyecto. Y a ustedes siempre las gracias por acompañarnos también.